San Martín Innovación es un programa que tiene como objetivo apoyar a todas las empresas y emprendedores del distrito. Obviamente que quieran desarrollar nuevos productos y o servicios. Y a la vez, por supuesto, también mejorar los existentes. De todo ello habla el Intendente. También hablaron otros asesores, pero en definitiva, aquí está Gabriel Catopoiz. Y lo que estamos planteándonos con este programa, en primer caso, en primera medida, es generar eso. Generar un ámbito, una dinámica de intercambio de conocimiento y de experiencias que nos permita recoger todo lo bueno que está pasando en San Martín. Todo lo bueno que está pasando en términos de innovación y de conocimiento. Y que está lo que tiene que hacer el municipio en este caso. Y a partir de este programa es recogerlo, poder transmitirlo y que empiece a ser parte de un activo común de toda nuestra sociedad y de toda nuestra comunidad. Lo segundo tiene que ver con algo que se mencionaba. Que mencionaba recién Miguel y que mencionaba tanto Edgardo como Pablo. Que es fortalecer y mejorar la competitividad productiva de nuestra ciudad. Los desafíos que tenemos nosotros en términos productivos como ciudad y capital de la industria que somos tienen que ver con desarrollar el perfil productivo y competitivo a partir de todo el saber a ser acumulado que tiene nuestra ciudad y nuestro empresariado, nuestras pymes durante todas estas décadas. Pero fundamentalmente aplicando conocimiento. Los nuevos desafíos que tiene el desarrollo productivo y el perfil competitivo industrial de nuestra ciudad va a estar fuertemente jugado en la medida que podamos incorporar conocimiento, productividad, innovación y valor agregado al tejido y a la producción de toda nuestra cadena productiva. La última. ¿Piensa que finalmente innovación va a reemplazar el EPSAM? No, no, no. No se trata de reemplazar el EPSAM, sino de trabajar de manera articulada, complementaria entre esta exposición y este programa, más que exposición de innovación y por otro lado la exposición tradicional de pymes que va a seguir teniendo San Martín. No, yo decía porque la tecnología hoy avanza tan rápido y ocupa tantos espacios que digo, de pronto lo otro parece obsoleto. No, me parece que es necesario que se puedan producir las dos cosas. Por un lado la innovación, el conocimiento y este programa tiene su objetivo y al mismo tiempo la EPSAM como un lugar de exposición de nuestros productos, de lo que produce San Martín, de lo que genera en términos de bienes y servicios, del esfuerzo de nuestro empresariado local y que entre ambas herramientas podamos proyectar todo lo bueno que produce San Martín al mundo.